El Porsche 911 es un icono de la ingeniería de automoción. Uno de los motivos es que el diseño ha sido refinado y evolucionado con el paso del tiempo. Así, una de las características del diseño del 911 ha sido la optimización de la relación entre la anchura y la altura del modelo. El resultado es que, a pesar de que la altura del vehículo no ha variado, sí que lo ha hecho su anchura, de tal modo que la apariencia delantera es ahora más llamativa, ofreciendo así mayor sensación de estar pegado a la carretera. Otra particularidad es que el nuevo Porsche 911 debe seguir pareciendo un Porsche 911, pero también tiene que ser reconocido como el nuevo Porsche 911. Para conseguirlo se ha mantenido la imagen lateral de las aletas, pero en la zona superior se nota que el diseño es más suave, más deportivo y atlético, con unas luces delanteras situadas ahora tan delante como se pueden situar, y un parabrisas delantero que está más inclinado, ofreciendo un resultado final que se traduce en una imagen más deportiva de todo el conjunto. Visto desde el lateral, es, por supuesto, un Porsche 911, con todas sus características básicas, como la forma de la zona acristalada. Pero también tenemos variaciones, como la incorporación del espejo en el lateral, en vez de situado, como antes, en el cristal. La línea descendente del techo es lo que nosotros denominamos como perfil de precisión, que lleva a situar toda la trasera unida para formar la típica imagen del Porsche 911, y enfatizando, además, los hombros traseros del modelo. Por la noche, y con las nuevas luces, también se distingue claramente que estamos ante un Porsche. Pero también tenemos en la trasera un nuevo elemento de diseño, un perfil que, de nuevo, enfatiza la anchura del modelo, al tiempo que integra a la perfección el alerón trasero en la línea general del conjunto. Del mismo modo, hemos intentado crear un 911 típico también en el interior. Así, por ejemplo, este Porsche también se pone en marcha desde la zona izquierda del salpicadero. Además, la instrumentación está algo más enfocada hacia el conductor, con el cuenta revoluciones en el medio, el lugar en el que debe estar en un vehículo deportivo, con lo que se hace mayor énfasis en la impresión de deportividad. La zona central es un elemento ya conocido del Panamera y el Cayenne, haciendo sentir al conductor que está sentado más bajo y llevando más lejos la sensación de estar totalmente conectado con el vehículo.